Es el maestro de la bandurria de oro, Marcelino Fernández Cuadro, sentimiento huacabenicalo. Por buchaletas jamoní, cha-cha-cha, casachaletas jamoní, cha-cha-cha, cuya una cuida más que es mi, cha-cha-cha, cuya una cuida más que es mi, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach El maestro de la bandurria de oro, saluda a Inés Adelaida y al amigo Amaro Cárdenas, personas que llevan el valor de nuestro canto y música en Quechua, en Cusco, Perú. Música Y nuestra presión, el amigo Vidal Chuyo. Y su bandurria, en la provincia de Espinar, Cusco. ¡Eso! Grandes maestros de la música. Grandes maestros de la música. Grandes maestros de la música. Para todos los amigos de la Selva Central, La Merced, Pichanaki, Satipo, Opsapampa, San Martín de Pangoa. ¡Como los amos! Grandes maestros de la música. 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 El Perro Rico, trabajando por el progreso de los pueblos andinos, así se hace historia. Wally Estudios Wally Estudios